¿Ya vieron que de etiqueta para el canal puse Coquimbo? Pon la etiqueta de furro. ¡Ah! La etiqueta de furro te la llevas tú, Lopoca. ¿Qué planes hay? Esto es precisamente lo que les iba a hablar. Para que ya no digan... ¡Ay, teni! ¿Qué ha sucedido? Hice un calendario, ¿ok? Ahí dice, ¿eh? Ahí dice... Lunes, descanso. Hoy, icebergs de Genshin y abismo. Mañana voy a estar en un evento de Minecraft. Se le cortó la voz. ¿A mí? Aquí es donde siempre iniciamos los videos, ¿no? En YouTube. Siempre es aquí o en el abismo. Hoy es un salón de clases. Tengo reglas. Número uno. No ponerse axe de chocolate después de educación física. Bueno, solo voy a escuchar. No, Pocket, lo vas a hacer tú también. Si me quieren hablar, donen bits. ¡Este güey! ¿Qué le pasa? Bueno, dice Pocket que si alguien quiere comunicarse con él, que le hablen por bits. Nada, no es tarea. O sea, ¿se acuerdan la vez que hicimos tier list? Sí, 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 sí. Para la próxima tienen que ser mil bits. Si no, no respondo. Abiel, que MZCheersX100. Hola, Pocket, mándame saludos. Abiel no te va a mandar saludos porque son 100. No, hombre. ¡Dios, que se triunfa! Abiel GMZCheersX1000. No, no es Pocket. ¿Pocket? No nada más le des un saludito ya de una vez, este... No sé, a ver. Me perdona. hasta parece que dan las donaciones más raras cuando digo que voy a hacer este para youtube los que quieran salir en el video manden bits solo salen en el video por mil bits los que donen un bit censúralos motis censúralos censura ese aunque yo se lo haga decir pero vamos a darle, vamos a darle acá pide mil bits ese muerto de hambre y luego me llora por un nitro y un subway en el discord le está diciendo muerto de hambre porque todos los días se pelean no pueden llevarse bien protostonto donó 100 bits no más no más he muerto de hambre al menos 5 mil papi oigan pero es que siento que me donan no por querer apoyarme todos a usar todos a usar todos oigan esta madre no gasta mucho 200 eso cuesta subir un artefacto 200 mil es lo que cuesta no ma no por eso nunca tengo mora sale igual de caro subir de 1 a 16 que de 16 a 20 y tú jamás te detienes xd eh perdón algún problema con mis métodos lo que vamos a hacer el día de hoy van a ser icebergs de genshin hice una plantilla en la mañana miren va a ser esta que voy a poner de todas formas la voy a mandar por el discord y vamos a llenar de aquí lo que nosotros creemos que debería de ir en el iceberg teni que vibra te doy hoy esquizofrénico tan puedes por favor de dejar de cambiar de personalidad cada día donde irán las posaderas de shongli puedes ponerlas en el primer nivel para los que no sepan hacer icebergs les voy a explicar aquí son cosas indefensas de la comunidad mira por ejemplo kazuha drogadicto o sea yo lo podría poner ahí perder el 50 50 con kiki miss teni quiere ir al baño si me dices miss entonces this english classroom in english please in the baño yes of course mother ya me mie no importa miss no mames es verdad dios dios fanfic tartalia slimes ok donde pondríamos eso no me parece tan fuerte el que si me parece fuerte es el de albedo si la gente no sabe de que se trata esto que estoy diciendo por favor es mejor que no sepas es mejor que no sepas yo diría que aquí no porque fue un fue un tiempo muy oscuro de la comunidad pongamos por ejemplo bennet c6 o sea también cosas de la comunidad o sea builds lo que sea aquí saben cual video yo creo que va aquí esto escuchen esto bienvenido a la información más importante del videojuego sabías que hutao en realidad no es tan plana como podría pensarse el tamaño de su modelo 3d básico es realmente muy similar al de gandhiu aunque incluso es 2 milímetros más alto esto significa que la apariencia plana entre comillas de hutao está realmente ligada a la forma sexy en que está vestida a diferencia de los demás hutao no es plana el arte de heysow el arte oficial de heysow ok bien 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 a ver el editor aquí el motis si va a tener que donde lo pondríamos yo lo pondría aquí porque fue así como trolling el editor aquí va a tener que ponerse pilas porque va a tener que poner los momentos a los que me refiero de del iceberg genshin una estrella en playstore épico a ver no tendríamos que poner cosas más fuertes acá cosas más fuertes genshin una estrella en playstore yo lo pondría aquí en trolling y con la estrella para que no nos pueda decir la verdad ok ok miren ya están poniendo cosas el crítico si de verdad era furia del trueno una copa ritual utilizada por los chamanes de una antigua tribu contiene la sangre que se ofrecía al ave del trueno en las estaciones en las que el ave del trueno volaba en medio de las montañas tormentosas un muchacho voy a quitar esta música de fondo para que motis le ponga hay música de miedo música de miedo motis y el teclado del dross en las estaciones en las que el ave del trueno volaba en medio de las montañas tormentosas un muchacho joven cantaba sin miedo atraído por su voz la orgullosa ave aterrizó a su lado curiosa melodía pequeño humano no tienes miedo de los truenos y las tormentas los adultos de mi tribu dicen que soy el enviado que traerá paz a los truenos y las tormentas respondió el joven muchacho tras dejar de cantar el ave del trueno gritó e inmediatamente guardió silencio guardió puta madre no puedo olerla aquella canción le pareció cautivadora aquel fue el primer y último encuentro entre el ave del trueno y aquel niño cuando el ave lo volvió a buscar solo vio la sangre de una copa vertida sobre el altar de los sacrificios y ese niño es Ru la mejor lectora de Genshin oye ya di que de perdido estoy leyendo ¿no? di que de perdido leí eso por si no sabían los artefactos tienen historia este y esa es una de las historias que definitivamente merecen estar en el iceberg de Genshin y le voy aquí o sea es algo muy turbio para que esté en Genshin el orfanato que tiene Archelino donde ella mata a los padres de los niños ¿qué? caníbales en Genshin ¿me pueden contar eso de los caníbales en Genshin por favor? la del video una chica en el video en el viñedo yo dije ¿por qué están escribiendo mal video? ¿de qué video hablan? alguien en el viñedo siendo caníbal ¿qué? y se imaginan que ahorita me aparece Herobrine acá de acerto ya, ya, mucho ¿sabes qué? le diste al clavo una vez cuando estaba encerando los pisos vi que justo al final del corredor del segundo piso hay una habitación escondida es barbasuna el acerto entonces esa es la habitación ¿qué? pues me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché un pum pum cada vez más cerca estaba muy asustada y justo cuando estaba a punto de huir Adeline estaba atrás de mí ahí lo demás que sabe es que ni siquiera me regañó al contrario fue muy educada y me pidió amablemente que volviera a mi habitación pero cuando volví a mi habitación fue cuando me di cuenta ese ruido era exactamente igual que el sonido de las botas de Adeline de cuando camina que acaba de pasar ok 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 ya ya me estoy asustando estaba atrás y la vi y la vi pero yo pensé que iba a hablar o algo o sea no pensé que se iba a acercar a la plática o sea que pedo entonces ese invitado en realidad es estaba de servicio esa mañana y parecía que nadie se había ido pero limpié todas las habitaciones en el segundo piso y adivina lo que noté todas las habitaciones estaban vacías oh que miedo y luego que pasó yo te pregunté Adeline de oye que pasó con el invitado que llegó anoche y ella me ignoró por completo estaba regando las flores en el jardín y hablando consigo misma y que decía el año que viene cuando estas flores estén en temporada se verán hermosas siempre limpiar habitaciones sacar la basura nada muy complicado sacar la basura sacar cuerpos ¿verdad? sacar cuerpos somos el FBI parece que han estado contando cuentos a los invitados otra vez no le tomes demasiado en serio nadie lo que digan vale la pena como para prestarle demasiada atención de verdad se creyó todo ese dama ¿en serio? piensas demasiado esto no tiene sentido ¿cómo está tu apetito recientemente? todos los filetes adicionales son muy exigentes son todos tuyos jeje ¿quién se ríe diciendo jeje? ¿quién se ríe diciendo jeje? no, 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 no encima delicioso un plato de carne con salsa de miel la salsa sorprende es como si estuvieras tomando ok, no dice nada raro eh ¿qué acaba de pasar? ¿qué onda? ok este lo vamos a poner esto sí está fuerte ¿te imaginas que me salga el albedo? no mames eso también va en el iceberg aquí está ya lo encontré esto va en el iceberg definitivamente es real nos vemos me asusté ya no tampoco tampoco se asusten tanto tampoco se asusten ya les pongo música hombre les pongo música ahí está ahí está la música albedo albedo ahí adapta forma de gente muerta gente muerta que extraña o sea lo entiendo bueno no no lo entiendo la verdad froma oiga ya por favor ya 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 catherine robot ok ese sí ese sí va catherine robot yo qué ahí está este y ya albedo y dalas ¿qué pasó con esos dos? básicamente dalas se enojó porque alguien dijo que prefería albedo antes que a él y se puso a decir cosas como de que porque era mejor que albedo y no sé qué tanto vaya una pelea como de una semana innecesaria comí sangre de dragón y mona no es pobre en realidad imagínate poner en el iceberg mona no es pobre flora es mayor de edad no mames yo hay algo que pondría aquí las hermanas las hermanas musk wey ¿has visto la morra la más chiquita es mayor de edad y la grande es la menor en una misión de mundo normal no de mundo de las diarias en una misión de las diarias dice sí mi hermana menor digo mi hermana mayor ella musk y yo ¿qué? porque bueno si no sabían ya saben ven que sí leo ven que sí leo sí leo aprendan a leer lean más literalmente hay un tipo que siempre está atrás de la iglesia y que si le hablas está enamorado de bárbara es un acosador de bárbara básicamente ¿se acuerdan del contrato de shongli que no puede romperlo y no nos quiere decir la razón de nada y que solo nos pide confiar en él? yo no confío en shongli ni en benti oigan ¿yo saben que pondría aquí? una que no he visto que pongan se me olvidó ya pongamos aquí mi hoyo se expande esa fue es algo que mi hoyo se está expandiendo a Xiao no le gustan los tacos tampoco no le gustan los tacos no mames a Xiao no le gustan los tacos wey ¿cómo no te van a gustar los tacos? ya se que voy a poner aquí Jutavo no es virgen les doy contexto o no les doy contexto ¿quieren seguir viviendo o no? ese es el contexto educación sexual en México educación sexual promedio ya cabe bandita veamos el padre de Time de Time wey ¿puedo por favor hablar bien? quiero hablar bien perder 50 3 veces seguidas la historia de Colei la señora la historia de Xiao resina llena pone la resina llena acá Roblox Genshin ten hijo de Galol oye a ver esto es un iceberg de Genshin no un este Funa Ateni el Funa Ateni Wildmaster el Rubius que nunca donó los beats no mames ¿cómo te acuerdas de eso? han visto el video hay un video en el canal que se llama este al Chile no me acuerdo como se llama el video a ver como se llama este hay un wey que decía ser Rubius y que iba a donar beats wifi de la Ateni ok Shogun nivel 2 con arma nivel 2 una tirada de la Ateni salió hito los martillazos son personas los los hillichurs han visto esa imagen de Harry Potter que dice algo ron y es lo que estaba equivocado y luego está Hermione y dice lo que si era así bien teni main hito eso nunca main ves no soy la única que escribe mal o sea vio esto que lo escribió mal y así lo mandó child casi mata una nación entera oye si casi como que a todos nos dio igual que child casi mata a todo el iuwe a mi se me olvida la verdad yo se lo perdono o sea estaba jugando no pasa nada está chiquito caella fan de Luis Miguel que pedazo elemental de Tartaglia Teniporito Tsunami Nuevo León error ojalá ojalá mañana te levantes con calcetas y el piso esté mojado y sientas así toda la calceta mojada en el pieto asqueroso streams caídos los yakshas pugs del genshin runner del banner de keking runner dije runner en vez de rerun como que nos comemos a paimon eso te lo sacaste de no se donde de tu hoyo más profundo que es esto activo las estais la pendeja ni idea de que poner y procede a poner mucho texto hola jenny soy nuevo me regalas una bendición lunar porfis no se quien es jenny pero bienvenido nuevo pero no se quien es jenny la gente que tira por banners que no quieren xinyan tocó rock en un funeral bro eso se escucha bien turbio no wow wow líneas del rey la esposa si se absorben los elementos kiki su visión la agonía del caballero inferior de la historia de los silis que se encuentra en el fondo de espina dragón escaramouche tiene clítoris que? soy yo? acabo de leer bien o dice escaramouche tiene clítoris sublime es en serio? si dice eso o dice otra cosa es un clon de raiden no? no me interesa saber eso no? 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 no?